Muchas gracias, señora Herrera, por su intervención. Estoy segura y quiero creer que su comparecencia de hoy va a ayudar a que muchas de las personas de esta comisión y muchos de los que nos están escuchando ahora mismo y siguiendo su comparecencia por redes puedan entender un poco mejor de qué va este mundo del cortometraje y valorarlo en la medida que sería justo y conveniente. He hecho algunos apuntes de algunas cuestiones que me gustaría preguntarle. Por ejemplo, a mí me gustaría preguntarle cuál es el retorno a las arcas del Estado de la inversión real hecha en cultura, en cine, en cortometraje concretamente. Pero probablemente usted me dirá que no me lo puede cuantificar porque no existen datos. Esos datos parece que no se están pudiendo cuantificar. Si se habla mucho de la inversión que se hace, sin saber tampoco cuál es, y me gustaría también que cuando pueda nos cuantifique cuál es la inversión que dedica el Instituto de las Artes Cinematográficas y Audiovisuales al cortometraje. Se habla mucho del dinero que se invierte, no se conoce cuál es, pero no se habla del retorno que esas inversiones tienen en el mundo de la cultura y en la sociedad española. Como tampoco creo que sea posible cuantificar cuál es el retorno social que el mundo de la cultura, el mundo del cine y concretamente el mundo del cortometraje aporta a nuestro país. Claro, es imposible cuantificar cuál es el valor de una sonrisa, cuál es el valor de empatizar con el dolor o con la alegría de otro, cuál es el valor de sentarse y disfrutar y abrirse a entender realidades distintas a las de uno mismo. Eso es muy difícil de cuantificar, pero eso no significa que no tenga un valor, tiene un valor muy grande, tiene un valor que construye, tiene un valor que crea pensamiento, que ayuda a la construcción del pensamiento, que ayuda a construir el imaginario de un país, que ayuda a construir la imagen de un país, la imagen que ese país tiene de sí mismo. Yo creo que todo eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, tiene mucho que ver con el trabajo que usted y las asociaciones a las que usted representa hoy aquí y al mundo del cine en general, tiene mucho que ver con lo que construye ese mundo tan denigrado en nuestro país, por otra parte, tan poco comprendido, pero tan criticado y que desde muchos medios se ha contribuido a estigmatizar. No sabemos muy bien, no acabamos de entender muy bien las causas. Espero que su comparecencia de hoy nos ayude a entender que verdaderamente el mundo del cine trabaja en otros ámbitos. A mí me gustaría, si el tiempo me acompaña, que usted nos explique, como le pedía, cuál es la inversión que el Instituto de la Cinematografía dedica al mundo del cortometraje. Que nos explicara, si es posible, este gráfico en donde se ve que en el año 2009 hubo un punto álgido de inversiones, pero que han ido paulatinamente decreciendo hasta llegar prácticamente en 2015, al nivel de 2012, que fue el momento más bajo de inversiones en cultura, en cinematografía, en cortometrajes. Me gustaría que nos explicara por qué. Y, por último, me gustaría, si es posible, que nos explique cuáles son las condiciones en las que los creadores y creadoras cinematográficos acceden a las ayudas que concede el ICA, cuáles son los compromisos que tienen que cumplir a nivel de fiscalidad, cuáles son los requisitos exhaustivos, porque conozco el mundo en el que se mueve la creación cinematográfica. Me gustaría que nos explicara cuáles son todos esos requisitos a los que creadores y creadoras tienen que poner encima de la mesa para acceder a las ayudas. Y, como digo, quiero creer que esas explicaciones nos ayudarán a comprender un poco más de lo que estamos hablando cuando hablamos de creación cinematográfica. Espero y deseo que la anómala situación de parálisis creada por el cierre anticipado del ejercicio fiscal se resuelva. Confío en la palabra dada por el ministro y que el Ministerio de Cultura pueda revertir esa situación lo antes posible para salir de esa parálisis. Y, inventando una famosa frase, diría, hacienda lo que es de hacienda y al cine lo que es del cine. Muchas gracias, señora Herrera.